¿Quién pasa a la final? La final del partido, sea con León o sea con Santos, América es el campeón. La final va a ser de América o de Santos. Yo creo que hoy gana el Toluca 3-0 al América y que el León gana 2-1 al Santos. Pues un 3-0 de Toluca. Santos. 1-2-0, 1-2-1. Entre 2-0 y 2-2-1. Parte de ahí. Pues sí, así que Toluca. ¿Cómo están? Toluca, es Toluca. Es 2-1. Brasil. América. 4-2. La final va a ser de América o de Santos. Va a ser de América. La final. 2-1. León. 2-0. La final va a ser de América. La final va a ser de América. Gracias.